En cuanto a la precisión de la información, ya que circulan apreciaciones realizadas por diferentes interlocutores sin la debida rigurosidad, esta imprecisión de la información afecta directamente a las familias que están viviendo una situación lógica de estrés agudo. Por lo tanto, su contención psicológica y asistencia médica eventual, espiritual y social estuvo presente desde el primer momento y es prioridad para la Armada. La Armada posee toda la información respecto de esta operación, totalmente documentada y disponible para cuando se requiera, con total transparencia. Respecto al mantenimiento y estado de las unidades navales y aeronavales, ninguna unidad de la Armada zarpa o decola si no está en condiciones operativas de navegar y volar con total seguridad, llevando el registro del estado operativo de cada una de ellas. Asimismo, la antigüedad de esas unidades no implica su obsolescencia, por el contrario, su estado de alistamiento, adiestramiento y mantenimiento, los que indican el estado operativo, el cual sólo puede ser evaluado por profesionales idóneos. Ha trascendido también que la Armada tenía información de las anomalías hidroacústicas brindadas por diferentes agencias de diferentes países y concentradas en Estados Unidos, con anterioridad al día de ayer. Volvemos a ratificar que esa información se recibió ayer miércoles 22, por la tarde. Si la Armada hubiese contado con esa información con anterioridad, se hubiese dedicado todo el esfuerzo de búsqueda naval y aéreo en esa zona desde el primer momento. Queremos volver a transmitir que el esfuerzo para encontrar a nuestros 44 tripulantes es una tarea que se lleva adelante, merced a un trabajo en equipo y sincrónico, trabajando sin pausa y con la más alta colaboración recíproca entre el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina, donde las comunicaciones oficiales a las autoridades correspondientes se brindaron siempre en tiempo y forma. Respecto a trascendidos que hubo en el retraso, en el inicio de la búsqueda, la Armada aclara una vez más que se cumplió el plan de búsqueda y rescate del submarino en tiempo y forma, siendo la última comunicación del submarino, el miércoles por la mañana y cumplida las 36 horas hasta esa nueva comunicación que no pudo concretar, a partir de allí, el jueves se inició la tarea y la fase de búsqueda, siguiendo el protocolo de las normas internas homologadas internacionalmente. Y el día viernes, concluidas esas 24 horas de búsqueda, se declaró el plan de búsqueda y rescate del submarino San Juan.